Todos los estudiantes del Ibero participan del área de reflexión porque aquí es donde los chicos aprenden como toda la base del mundo contemporáneo a comprenderse como seres humanos y como individuos en la sociedad y cómo ellos pueden de alguna manera afectar, digamos, socialmente y profesionalmente el universo de las cosas y de las graves problemáticas que estamos viviendo en México.